Hola, soy Beatriz, estamos en la Plaza San Martín y ahora le vamos a preguntar a las personas si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál elegirías? Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál elegirías? Leer la mente ¿Por qué? Porque así se abría con las intenciones de las personas ¿Un superpoder? Sí Me agarró desprevenido No sé Volar ¿Volar? ¿Por qué? Para ver todo desde arriba, verlo chiquito Gracias Superpoder El poder de estar siempre feliz Ser invisible ¿Y por qué? Para espiarlo todo ¿Qué poder elegirías? ¿Qué poder? Ser invisible ¿Por qué? Para poder anular todos los corruptos que hay acá en todo ese pueblo Y aparte eliminar la maldad, tanta maldad que existe entre nosotros No se me ocurre que poder... Ser invisible ¿Por qué? No sé, podría andar por donde quiera, sin que nadie me vea El poder del amor No, yo creo que volar ¿Por qué? Porque me gustaría llegar rápido Poder mirar desde arriba Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías? Ser invisible ¿Por qué? Para que no me vean los demás, para que no se enteren de lo que hago ¿Telepatía? ¿Por qué? No sé, siempre me ha interesado saber qué piensan los demás Ser invisible ¿Por qué? Siempre he pensado eso de niño ¿Y tú, cuál elegirías? Bueno, yo la invisibilidad ¿Por qué? No sé, es que me parece muy curioso Así ser invisible y que nadie te vea Como muy paja Volar ¿Por qué? Para estar en todos lados en algún momento Ser invisible Ok Sí ¿Por qué? La verdad también volar ¿Por qué? Me relaja y también vería todo Para... Ser más tranquilo en mis cosas No sé, poder retroceder el tiempo Ah ¿Y por qué? Ah, porque... No sé, porque quisiera volver a vivir, este... Cosas de mi infancia que... Que ahora, que ahora, este... Recuerdo con... Con mucho... Con mucha nostalgia y me gustaría volver a vivirlo Pues Porque... Antes me sentí... O sea, antes sabía que era feliz y... O sea, ahora que ya he crecido y tengo más responsabilidad Como que... Eh... No sé Me sentía mejor, creo, antes Cuando era más... Cuando era más chivolo Leer la mente de las personas ¿Por qué? Para adelantarme a las cosas Que es lo que están pensando Y poder sacar aprovecho Poder atravesar las cosas ¿Por qué? Porque podría entrar a cualquier lugar Tener la habilidad de recordar todas las cosas Porque me gusta tener el control de todo Saber todo y que no me estén mirando la cara Ser invisible No, 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 volar, volar, volar Ah, ok, volar ¿Por qué? Porque podría ir a otro sitio Superfuerza Porque... Podría vencer a los demás Eh... El poder congelar a las personas Porque a veces... Necesitan que la frenen De alguna manera Ok, gracias Ya, podría ser este... Un superpoder que te haga parecer dinero, por decirte Sí Ya, eso Eso me gustaría Pero para ayudar al resto Porque en realidad Digamos Yo no necesito mucho Pero hay gente que necesita más que yo Entonces puede ser eso, ¿verdad? Sí, claro Sí, eso Eso Como habrán podido darse cuenta En Perú La mayoría de personas Quiere ser invisible o volar Y a ti ¿Qué superpoder te gustaría tener? Cuéntanos en los comentarios